Hola, mi nombre es Alondra, tengo 24 años, estudié control de editores Y hoy quiero hablarte acerca de mí, ¿estás listo? Me gusta correr y disfruto caminar, me gusta bailar por horas en el cuarto Aunque no tenga una linda voz, me encanta cantar a todo pulmón Amo el fútbol, sí, yo sí que amo el fútbol demasiado Mi lugar favorito está en Bocas del Toro A veces me gusta cocinar, no siempre, pero lo disfruto Me gusta hacer ejercicio, me gusta el mar A veces tengo días buenos y a veces días malos Me gusta reencontrarme con Dios, eso me hace muy feliz y me llena de mucha paz Mi animal favorito es el tiburón, mi sueño es poder nadar con uno o varios Lo sé, es muy loco, pero me gustaría muchísimo realizar ese sueño, mi sueño Cada día entiendo menos la vida, o mejor dicho, no entiendo nada Pero cada día aprendo a disfrutarla más, a valorar lo que realmente importa Hace dos meses reactivé a Animal Life y he conocido increíbles personas como tú Y estoy muy feliz de poder contar con personas igual de locas como yo Aquellos que asustaron ayudarme, simplemente gracias por todo su apoyo Por decirle sí a Animal Life ¡Gracias!